Deja que lo que estaba estaba en el momento, deja que las palabras suyas me las sé, como se las sabe el viento Si tienes que explicar se volverá, que no te va a hacer falta ya verás, pero por lo pronto deja, deja, deja que se vaya Deja que lo que estaba estaba en el momento, deja que las palabras suyas me las sé, como se las sabe el viento Si tienes que explicar se volverá, que no te va a hacer falta ya verás, pero por lo pronto deja, deja, deja que se vaya